La menstruación puede ser deseada, inesperada, difícil de olvidar. Para la menstruación en todas sus formas, nueva generación de toallas higiénicas para el día nosotras. Su tecnología de ajuste íntimo CURVE se adapta a tu zona B. Tiene tres zonas de absorción inteligente y canales que distribuyen la menstruación. Además, nuevas salas asimétricas que no se juntan. Nueva tecnología CURVE de nosotras. La marca experta en tu zona B. ¡Gracias!